En Morena no rehuimos al debate, nos gusta porque tenemos la razón y tenemos los derechos. Y si quieren hablar de narcogobiernos, hay que hablar de los narcogobiernos del PAN, que empezó con Fox, quien liberó al Chapo y luego no sólo lo liberó, creó una policía especial para protegerla, la PFP. Y ellos iban siempre encabezados por un sicario a las casas de los otros narcotraficantes, se quedaban con las armas, el dinero y las drogas, pero siempre con un sicario al frente. Y esto lo siguió Calderón. Prueba de ello es que García Luna está en la cárcel y está en la cárcel por narcotraficante. El presidente López Obrador no hace ni necesita hacer pactos con nadie.